El nuevo capítulo de Dragon Ball Super, como es costumbre, ya ha sido emitido por todos los medios de streaming que así lo permiten. Y en esta sección ya te tengo anotadas 7 cosas curiosas o errores, si es que los hubo, que surgieron a lo largo de este capítulo, donde por fin aparece número 17. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del video. En una de las primeras escenas, cuando Goku acude con el Kamisama actual Dende, podemos apreciar una nueva habilidad especial del Palacio del Dios de la Tierra, y es el hecho de que utilizando una especie de magia Namekiana, este puede acceder y moverse de un punto a otro para localizar tanto lugares como personas específicas. Una habilidad extraña y nueva que vemos de primera vez en Dragon Ball Super, y algo que llama bastante la atención es que Dende tiene que hacer uso de palabras en idioma Namekusei para poder mover esta estructura del lugar, algo posiblemente también hecho por el Kamisama original. Durante el capítulo, podemos observar que número 17 habla acerca de su hijo, y es que Akira Toriyama había revelado hace ya bastante tiempo que tanto número 17 como número 18 habían formado familias, en este caso 17 logrando casarse con una mujer, teniendo un hijo biológico y adoptando otro. Aquí en este capítulo hacen mención a tal hijo, pero no se llega a mostrar, posiblemente porque Toei no creó el diseño, o sencillamente Akira Toriyama no entregó un diseño para el hijo de este personaje, pero supuestamente Son Goku si es capaz de verlo a través del teléfono celular móvil que tiene número 17 en la mano. Por lo tanto, el diseño de su hijo, o más bien la imagen de este personaje que queríamos conocer para saber cómo sería, no está. Creo que queda bastante claro a lo largo de la emisión, pero también podemos apreciar que en la isla de número 17 hay muchos animales exóticos y valiosos, desde el mítico Minotauro que nos muestran de color violeta, hasta esta que ves en pantalla, el cual es la famosa y conocida ave pájaro dodo. Por supuesto, esta especie animal se extinguió por obra del ser humano, y es que es uno de los representativos más grandes que tenemos. Por lo tanto, si esta ave existe en la isla que protege 17, eso indica el valor y por qué necesita los cuidados de alguien tan poderoso como el androide. A lo largo del capítulo, específicamente en el enfrentamiento entre Lápiz y Son Goku, podemos apreciar las estelas de poder, también conocidas como auras de ki. El hecho es que mientras que la del androide es de color blanco como debería de ser, la de Goku es de color azul, y aquí hay un detalle sumamente importante, y es que Goku únicamente estaba transformado en Super Saiyajin normal, ordinario, el de color amarillo o dorado. Por lo tanto, en ningún momento tuvo que haber sido su aura de color azul. Sí, soy consciente que más adelante en el capítulo, Goku accede al poder del Super Saiyajin Dios Azul, pero durante esta escena, Goku no estaba transformado todavía en el Dios Azul. Por lo tanto, es bastante extraño el hecho de que hayan coloreado de esta manera mientras luchaban. Esto se atribuye principalmente al cambio de estudio de animación, ya que más de uno trabajan a la vez en el mismo proyecto y puede haber problemas de incongruencia. El diseño del número 17 ha perdido el arete que tenía en la oreja derecha, y es que no, no se trata de un cambio en el diseño del personaje como tal, sino un error por parte de la animación. Por ejemplo, tenemos la carta promocional, o la carta que salió en la revista, donde nos dejan ver un poco mejor el diseño del androide número 17, donde lleva aretes en ambas orejas. Sin embargo, a lo largo de la emisión del capítulo, podemos observar cómo es que este objeto parpadea. A veces está, a veces no está, pero realmente es bastante extraño el hecho de que esto se presente a la hora de la hora. Puedo entenderlo de adelantos, puedo entenderlo de previews, pero a la hora del capítulo es bastante raro que hayan pasado a dejar este descuido tan importante. Por ejemplo, en esta escena de su enfrentamiento contra Goku, puedes apreciar que también hace falta. Desde Dragon Ball Z, este personaje ha tenido ese diseño, por lo tanto no se puede apelar a que Akira Toriyama, de repente para Dragon Ball Super ha decidido cambiar el diseño del personaje que tanto conocemos, sino más bien el hecho de que al trabajar tantos estudios al mismo tiempo en el mismo capítulo, se pierde la coherencia y la secuencia. Por ejemplo, dentro del mismo capítulo podemos observar escenas donde sí lo lleva, y otras escenas donde sencillamente lo pierde. Por tanto, parece como si fuese un parpadeo entre si lo tiene o no lo tiene. Durante la escena donde Bills come hasta atascarse, podemos apreciar que sí, se parece a su hermano Champa, pero lo que más llama la atención es el error en el coloreo del cuello de Whis. Originalmente, él tiene que llevar un cuello de color rojo, cosa que no tiene. Dos segundos después, vemos un primer plano a su rostro, donde sí lo tiene, para después un segundo extra volver a verlo con el cuello de color azul como si no llevase nada. Finalmente, vemos lo que calmará las teorías, hipótesis, argumentos y cualquier otro de video tratando de explicar el hecho de por qué Goku necesita primero pasar a su estado base antes de acceder al Super Saiyajin Dios Azul. Y es que nada de esto es cierto. Originalmente se pensaba, por lo mostrado por ejemplo contra Krillin, que necesitaba transformarse en Super Saiyajin normal, luego pasar a su estado base. Una vez en el estado base, podía recolectar la energía que necesitaba para acceder al Super Saiyajin Dios Azul. Pero aquí no. En el enfrentamiento en contra del lápiz, podemos apreciar perfectamente que él es capaz de acceder a su transformación desde cualquier nivel en el que él esté. Que básicamente, él se transforma estando en el Super Saiyajin 1, el dorado, pasando directamente al azul. Por tanto, nada de esas teorías, nada de esas explicaciones acerca de que Goku necesitaba estar en estado base para poder acceder a esta mítica transformación de Dios, son válidas. El personaje claramente puede pasar del Super Saiyajin 1 al Super Saiyajin Azul, del Super Saiyajin 2 al Super Saiyajin Azul, y del Super Saiyajin 3 al Super Saiyajin Azul. Solamente es una transición que él hace como para probar a sus enemigos. Primero el dorado, para ver si son dignos, y si tienen la fuerza suficiente para superar esa prueba, entonces serán recompensados con enfrentarse a un rival que ostenta el poder de los mismísimos dioses del universo. El capítulo mismo estuvo bastante bien, pero tengo sentimientos encontrados con esta misión en particular, y es el hecho de que muchas cosas no cuadran. Para empezar, 17 al mismo nivel, como para soportar con una sola mano el Kamehameha de Super Saiyajin Dios Azul, completamente fuera de lugar por parte de Toei Animation. Es claro que es un personaje muy esperado por gran parte de los fans, y específicamente porque nunca tuvo esa digna batalla en contra de Goku. Pero una cosa, es el hecho de enaltecer al personaje con argumentos congruentes, y otra, sacarlo directamente de la tabla. Sí, Akira Toriyama, sí, Toei nos habían explicado que 17 iba a tener una especie de aumento de poder, pero tan grande como para rivalizar con algo que puso de los pelos de punta a los mismísimos dioses de la destrucción durante el enfrentamiento contra el universo 9, eso sí es una exageración completa y total. Fuera de ello, el capítulo tuvo buena animación por puntos. Por ejemplo, en esta parte donde lo vemos rechazando incongruentemente el Kamehameha con una sola mano, se vio bastante bien. La transformación también se vio muy bien, pero desgraciadamente, el capítulo sí tuvo varios errores de animación, de secuencia, e inclusive, ¿por qué no decirlo?, de congruencia como venimos explicando. Fuera de ello, si solamente vas a disfrutar la acción, si solamente te gusta ver personajes chocando puños, es un excelente capítulo para ti. Puedes relajarte perfectamente viéndolo, pero desde un punto de vista más argumentativo, más exigentes con el producto que Toei Animation está presentando para todos aquellos que pagamos por verlo mediante una licencia legal, es bastante, bastante decepcionante. Eso sí, el regreso de un personaje tan mítico como Número 17 se agradece bastante. Veremos cómo prosigue este personaje y qué es lo que finalmente lo hace cambiar para que entre al torneo del poder, donde se presentará ante el Rey Supremo, Zenosama, seguramente algo nada fácil. Por favor suscríbete a mi canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente de más material que tengo disponible para ti sobre la franquicia de Dragon Ball, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad, mucho, mucho más rápida, que el Toki Tovashi de Hit. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!